Hola, soy Juanma Carrillo, realizador y director de cine. He realizado spots para la Comunidad de Madrid, marcas como Mustang o el Festival de Cine de Barcelona, FAYER, pero sobre todo me siento más cómodo en el videoclip, donde se mezclan mis pasiones, la música, la fotografía y el videoarte. Uno de mis últimos trabajos, Ataraxia para la Casa Azul, supone para mí una vuelta al erotismo que caracterizó el inicio de mis trabajos. Para la realización de videoclips, tienes que pensar exclusivamente en imágenes, pero tienes que tener muy en cuenta el tempo, el ritmo y la letra de la canción. Muchas veces no tienes ni tiempo ni medios suficientes, pero esto no debe suponer para ti un límite para tu imaginación. Si buscas una estética americana, no hace falta trasladarte a Nueva York. Probablemente los ambientes que te rodean sean más neoyorquinos de lo que piensas. La técnica es decisiva a la hora de afrontar retos, como trasladar un Madrid lluvioso en diciembre a una California soleada de verano. Romper fondos o sobreexponer son herramientas que te ayudarán a superar los límites de tu presupuesto. En este curso de Domestika os enseñaré el proceso completo de la creación de un clip musical low cost. Como proyecto, realizaremos un videoclip con pocos medios, pero con un resultado sorprendente. Para ello, os contaré los lugares donde me inspiro, las webs en las que busco material para hacer los dosieres que posteriormente mostraré a mis clientes. Más adelante os hablaré del material que necesitaréis para rodar vuestro videoclip y del equipo humano del que tenéis que rodearos, haciendo especial hincapié en el casting. Los actores son fundamentales. Seguidamente veremos las localizaciones, cómo las busco, cómo lo plasmo y cómo con ello creo un guión técnico que os servirá además para hacer vuestro plan de rodaje y planificación. Ya con toda la preproducción hecha, pasaremos directamente a rodar. Os enseñaré algunos trucos de rodaje, cómo ilumino una secuencia y cómo dirijo actores. Para acabar, pasaremos a la postproducción. Os enseñaré algunos trucos de montaje, más tarde, cómo retoco el color y finalmente, cómo exporto el proyecto para presentárselo al cliente. Para realizar este curso necesitarás una cámara, un ordenador con un programa de edición y la canción que más te guste. Os voy a enseñar todo el proceso de realización, pero es aconsejable que tengáis conocimientos de fotografía y edición. Este curso está dirigido a toda persona con inquietudes audiovisuales. Creadores con curiosidad por el mundo de la música y el videoclip, realizadores, montadores o amantes de la música y el mundo del cine que quieran llevar a la práctica uno de los formatos audiovisuales con más proyección en la actualidad. Gracias. 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 Gracias.